El precio de la luz sin duda es noticia porque se ha encarecido muchísimo, es el precio más caro del año y el cuarto más largo, más caro de la historia y no es poco. Hablamos además con Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Muy buenos días Rubén. Hola, buenos días Fernando, ¿qué tal? Es noticia el precio de la luz porque lo habrán notado todos los españoles. Todos miramos la factura cuando nos llega al buzón, nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿pero esto qué es? ¿Por qué sube? La luz de esta manera. Bueno, suben porque las eléctricas tienen libertad total para hacer lo que quieran con el recibo, pueden especular en un mercado de la generación extraordinariamente opaco, que favorece desde luego subidas que no tienen ninguna justificación. Ese mercado, ese modelo de subasta que se implantó en los tiempos de Aznar hay que cambiarlo. Hoy vamos a tener el precio más alto de la luz de todo el año, el precio más alto por cada kilovatio hora. Va a estar en 18 céntimos, nada menos con los impuestos incluidos. Si lo comparamos con el precio que teníamos el mismo día de 2017, hablamos de una subida del 24%, que se dice pronto. Por tanto, lo que entendemos necesario es que el gobierno asuma que una de las prioridades políticas de su legislatura debe ser actuar ante los abusos de las eléctricas, ante esas desproporcionadas tarifas. Bueno, yo quiero que vean este gráfico, porque en este gráfico van a apreciar la subida muy claramente. Tomamos como referencia y punto de partida el mes de marzo, donde la factura de la luz media de todos los españoles estaba en unos 69,46 euros, pero paulatinamente ha ido subiendo hasta situarse en los 80,73 de esta última, que la convierte en la más cara del año y en la cuarta más cara de la historia. Hoy es el día, como decimos, más caro del año. Y esto, Rubén, ¿de qué manera repercute en el bolsillo de los consumidores? Bueno, lo vamos a notar en el recibo. Nosotros los análisis que realizamos, como estáis mostrando, los hacemos sobre un perfil de usuario medio. La media de consumo en España puede estar en torno a 366 kWh al mes en las viviendas ocupadas. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que la factura de este agosto va a ser de media, insisto, 9 euros más cara que la de agosto del año pasado. Ya con eso percibimos una variación importante y, sobre todo, pensemos en los pensionistas. Les han subido un poco la pensión, pero solo la subida, que ya vemos en agosto, se traga completamente el incremento de las pensiones para muchos de ellos. Por tanto, no es pecata minuta. Podemos hablar de 9 euros, que globalmente nos da la sensación de que es una cantidad pequeña lo que se incrementa, pero es que es un recibo ya de por sí caro, que no tendría por qué subir. No hay justificación detrás, más allá del hecho de que las eléctricas quieren ampliar sus márgenes de beneficio, tienen capacidad para hacerlo con trucos, con trampas. Primero, trampas legales que permite el modelo energético en nuestro país y, por otro lado, en alguna que otra ocasión, con fraudes, con ilegalidades. Y ya se les ha pillado a alguna eléctrica falseando el funcionamiento del mercado, trucando el funcionamiento del mercado. Ha habido multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Facua tiene una causa contra Iberdrola en los tribunales, somos acusación particular en la causa por delito contra el mercado y los consumidores en la Audiencia Nacional contra la compañía Iberdrola. Pero pueden darse más fraudes en el sector, no solamente en la fijación de precios en el recibo, sino también en las ofertas que estamos recibiendo muchos consumidores, aprovechándose de la colectividad del recibo. Vienen a casa, nos dicen, oye, que el recibo de la luz ya habrás visto en la tele que es muy caro, nosotros te lo vamos a abaratar. Te hacen firmar un documento y al mes siguiente lo abaratan. No, lo contrario, te lo inflan todavía más porque en el llamado mercado libre los precios suelen ser bastante más caros incluso que esta tarifa semirregulada de la que estamos hablando. Oye Rubén, que suba en seis meses más de 11 euros es una barbaridad, pero yo creo que lo que quieren saber todos, ¿se puede ahorrar? ¿Qué soluciones se puede poner ante este panorama? ¿Se puede ahorrar en el recibo de la luz? ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí el gran problema es que cuando el precio es caro de por sí, cuando el consumidor no es el culpable, trasladar al ciudadano la idea de que él es el responsable de abaratar lo que le van a facturar, creemos que es irresponsable. Está claro que se puede ahorrar en el recibo de la luz, en el recibo del agua, en el recibo de las telecomunicaciones, optimizando el consumo. Con la electricidad, evidentemente, si cuando nos toca sustituir un electrodoméstico apostamos por uno de bajo consumo, siempre eso nos va a recortar un poquito el recibo. Si cambiamos todas las bombillas de la casa por bombillas de bajo consumo, igualmente lo notaremos un poco y eso puede ir sumando distintos elementos, igual que lo típico, no tener luces o aires acondicionados o calefacciones encendidas en distintas épocas del año, en habitaciones donde no estamos durante un largo rato, etcétera, etcétera. Pero es que esas recetas yo creo que la inmensa mayoría de los espectadores ya las conocen y son espectadores que han dicho, vale, optimizo el consumo. Lo hicieron hace un año, hace dos, hace tres, pero hoy se encuentran con un recibo brutalmente alto pese a esa optimización, pese a esa racionalización que han hecho en el consumo energético. Por tanto, es el gobierno el que ahora tiene la capacidad de actuar. Bueno, lo han tenido todos los gobiernos, pero tenemos un nuevo gobierno que durante la época de oposición le decía al PP que tenía que cambiar las cosas. Bueno, ahora el PSOE está gobernando y estamos esperando cuál es su receta para acabar con la especulación eléctrica. Si es que de verdad va a actuar, tenemos serias dudas porque han pasado meses de legislatura y no hay ningún anuncio del gobierno. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y lo que queda claro es que cambiar las bombillas a ponerlas a bajo consumo no es suficiente. Ya lo han hecho, lo hemos hecho todos los españoles y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Sigue subiendo. Pues nada, con mucho cuidado utilicemos la luz.